¿Cuál es la diferencia? ¿Ven ustedes una diferencia en estos dos túneles? Bueno, ustedes me dirán, no vemos ninguna diferencia. Bueno, yo la diferencia que estoy viendo son 700 mil pesos por hectárea, dependiendo si utilizo este de ventana fija y este que es con ventana con cremalleras. La función es exactamente la misma. Aquí, este tiene un pequeño motor que mueve la cortina. Aquí. Y este no, este necesita un motor que mueve las cremalleras. Todo el cableado eléctrico para una cosa de estas, toda la situación de poner la automatización, porque esto requiere la automatización. ¿Por qué? Porque no aguantan velocidades de viento superiores a 50 kilómetros por hora con la ventana viento. Entonces, tenemos que poner estación meteorológica, una computadora que inmediatamente, al momento en que comienza a aumentar la velocidad de viento, comience a cerrar. Y acá no. Este puede llover, aguantar vientos de más de 100 kilómetros por hora, sin ningún problema. Entonces, ojo, si van a usar una sola ventana, pues como les comento, hay una diferencia de alrededor de 700 mil pesos, alrededor de unos 40 mil o 45 mil dólares por hectárea entre uno y otro. ¡Suscríbete al canal!